La Corporación Excelencia de la Justicia critica el desplante que ayer el Presidente de la República le hizo a varios magistrados que estaban al pendiente de asistir a una posesión en la Casa de Nariño de algunos otros de sus colegas. La justicia es un poder importantísimo dentro de una democracia, pero además cumple con funciones vitales, como son velar por la seguridad jurídica, proteger precisamente a los ciudadanos, estar al pendiente del debido contrapeso institucional y también, por qué no decirlo, resolver las controversias. En ese sentido, esta rama y sus integrantes merecen respeto y ese respeto es el que hoy en día exigimos, sin importar lo encumbrado del funcionario público que atente contra ese debido respeto.